El expresidente Felipe Calderón ha sido acusado en varias ocasiones de padecer alcoholismo, y aunque no está comprobado, hay vídeos que parecieran confirmarlo. Desde que estuvo en la presidencia, el exmandatario ha tenido que vivir con señalamiento sobre el abuso del alcohol y a siete años haber dejado el cargo, por fin decidió romper el silencio. En una entrevista con Adela Micha, Felipe Calderón aceptó que sí le gusta convivir y cantar, pero eso no significa que sea alcohólico. Luego de que la periodista le preguntara, si te echas tus tequilas, Felipe Calderón comentó. No, mira cuando tengo amigos por supuesto y me gusta mucho convivir con mis amigos, me gusta mucho cantar, ya no canto porque con este mito que me armaron, esta gran mentira, pues mejor me cuido. Pero sí, si me gusta convivir y estar con mis amigos y cantar y me gustan las canciones rancheras, etc., y que, eso no me hace un alcohólico y me parece totalmente injusto que lo digan. Afortunadamente, yo tengo, gozo de cabal salud y prefiero que mientan sobre eso a que digan que Calderón se robó un solo centavo de la presidencia, porque no lo hice, pueden inventarme lo que quieran. Felipe Calderón reveló que le ofende que se hagan comentarios sobre un supuesto problema con el alcohol. Tengo muchos, muchos amigos y me siento muy contento y me gusta mucho disfrutar de su compañía, cuando hay una oportunidad, mi cumpleaños, cuando hay una carne asada que, me encanta estar con ellos pero de ahí a que me digan todo lo que me han dicho, me parece injusto, pero mira, soy alguien que ha aprendido a no cargar en la vida sentimientos o agravios o resentimientos que no te dejan ser feliz. Finalmente, el expresidente recordó que, presuntamente, quien comenzó el rumor sobre su alcoholismo fue Federico Arreola y después Carmen Aristegui, Federico Arreola dijo que yo era alcohólico y luego dijo Calderón me calumnió y luego yo lo calumnié, se siguieron ahí colegas tuyos, Adela, dándole vuelo a la hilacha, no me acuerdo si fue Carmencita, sí, creo que sí. Me gusta mucho convivir con mis amigos, me gusta mucho cantar. Ya no canto porque con este mito que me armaron mejor me cuido. Mi gusto en los canciones rancheras y eso no me he es un alcohólico, declaro a Felipe Calderón. PIC.twitter.com barra 2 a 2 runcucu, el financiero, arroba el financiero. MX februari 7, 2019 fuentes, el financiero y radio fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!